Se ve que forzajearon acá, rompieron esto y se ve que no podían abrir. Y esto lleva a una modalidad de trabajo. Llegar a tu lugar de trabajo y encontrarte con todo esto así en el esto que estaba, es tristísimo. ¿Qué te llevaron? Y bueno, todas las herramientas de trabajo, en esa mesa estaban todas las máquinas, las tijeras, que no quedó ninguna, el televisor, la computadora, la nafe que estaba acá, la olla y la garrafa. Y encima están organizando una campaña para el Día del Niño con juguetes. Claro, claro, veníamos haciendo un montón de tareas solidarias y ventas de choripán, canelones, todo lo que es comida para juntar fondos para el Día del Niño. Y aparte recibíamos donaciones de la gente que nos venía donando juguetes y bueno, veníamos acumulando todo acá, como pueden ver ahí al fondo, tenemos todo lo que es la mercadería y los juguetes los teníamos en ese lado. Y nos ha quedado solamente una bolsa de juguetes y una bolsa de ropa. Es muy triste todo esto. O sea, todo lo que hacemos lo hacemos a pulmón con mucho amor por los niños, por la gente, por nuestro barrio, porque amamos nuestro barrio. Son costosas las herramientas, así que hasta que no podamos comprarlo, no vamos a estar cortando el pelo. Y a modo de recordar a la gente, vos sos el responsable de un corte por una sonrisa, campaña que consiste en qué, Lucho? Y la campaña esta la hicimos hace cinco años con el fin de ayudar a los niños, brindándole un plato de comida y haciéndole un corte gratis, viste, para todos los niños que no tienen para cortarse el pelo. Bueno, hicimos esto para abrir especialmente el lunes para ellos. Me preguntaban el precio en ese tiempo, salía 100 pesos un corte de pelo y ellos no contaban con ese dinero. Entonces, al ver que se llegaban muchos niños y preguntaban por el corte de pelo y si iban tristes, dije, ¿por qué no abro los lunes y les corto especialmente a ellos? Así que ahí arrancó todo. Lo hacemos con mucho amor y nos duele esto, o sea, nos da impotencia, porque le cortaron las manos. O sea, no tiene herramientas para seguir. Buscaremos una tijera, cooperaremos con una máquina, pero sus herramientas le hacen falta, porque él vive de esto, o sea, no tiene otro trabajo. Ahora está complicado, pero no podemos bajar los brazos. Atrás mío tengo un equipo de 15 personas y tengo un montón de niños esperándome los lunes. Tengo un montón de gente que espera por nosotros los lunes y los viernes con un plato de comida. Así que es difícil. No sabemos qué hacer.